Muchos de ustedes recuerdan el bug del Far Cry 6 hace un tiempo, el año pasado prácticamente fue cuando salió un bug de este videojuego en donde nos ofrecían por parte de Ubisoft una Free Trial y nosotros aprovechábamos y hacíamos unas trickinguelas, unos troquitos para quedarnos gratis para siempre ¡Ya vaya hijo de tu puta madre! Como saben chicos ha vuelto a Free Trial, vamos a poder jugarlo otra vez gratis, vale, por tiempo limitado Quiero hacer este video para saber si la versión que descargamos hace un tiempo, si la eliminabas y la vuelves a descargar, puedes volver a jugarlo Eso es lo que vamos a comprobar en el día de hoy, así que te invito a que te quedes hasta el final del video para descubrir que oculta este bug, estos secretos de los juegos gratis para siempre Bueno amigos entonces vamos a irnos a la sección de nuestra biblioteca porque yo es donde ahí pues canjé el videojuego Far Cry 6 Vamos a donde dice comprado y vamos a buscar hasta donde lo tenga guardado y vamos a descargarlo Si bien recuerdan amigos había que tener unos requisitos como por ejemplo tener unos 60, 70, 80 GB en el disco duro de almacenamiento para que este bug funcione Y tampoco actualizarlo a su última versión ya que este pues es la primera versión con los idiomas de inglés solamente Era lo único malo de este bug que no podíamos tener el idioma español Otra vez me vuelvo hacia la derecha chicos y vamos a ver que pasa, voy a darle a descargar, tengo dos discos de almacenamiento Pues uno el ampliado y el otro el interno, vamos a descargarlo Lo voy a descargar tal cual, o sea sin hacer ningún truco de quitar el internet, sin tener el espacio de almacenamiento Porque ahora tengo 120 GB que no debería funcionar entonces haciendo esto Pero bueno como saben mucha gente tenía esta duda, esta duda de que pasaba si borrabas el juego Vale chicos, F si lo vuelves a descargar después de haberlo borrado y no haces los mismos pasos otra vez para bogearlo Si te descargas la versión totalmente completa y sin bug, como están viendo me pesa 106 GB en total Voy a pulsarlo porque madre mía es una locura Y bueno voy a dejarles en la descripción, voy a dejarles en la descripción del vídeo y en el comentario fijado El vídeo original donde tienen que seguir todos los pasos, vale, a seguir, vale Si hay alguna cosa que no está en el vídeo pues a lo mejor tienen que irse a revisarlo en mi Instagram Porque YouTube me metió un strike simplemente por subir ese bug No sé por qué me puso un strike cuando todos los canales subieron el mismo bug de Parkway 5 Y a mí pues me quitaron el vídeo y me lo eliminaron, no se podía ver más Entonces chicos, les dejo en la descripción ahí el vídeo para que vean todos los pasos a seguir Y si quieren buggearlo pues ya saben, solamente está en inglés Así que sin nada más que decir chicos, nos despedimos Un legotazo en la cara de Leopoldo Suscríbete al canal si te ha servido estos bugs Y quieres saber más noticias de Playstation Ya sabes, únete al canal, suscribiéndote gratis y apoyando los vídeos dejando tu pedazo de like Nos vemos en el próximo vídeo, chao chao ¡Suscríbete al canal!